El Ministerio de Salud pide a la población no bajar la guardia por los casos de dengue en San Miguelito a la vez que advierte que los padres de niños quemados serán denunciados. Linda Brand con la información. Adelante, Linda. Me encuentro con la licenciada Yanina Rodríguez, jefa de docencia de la región de salud de San Miguelito. Licenciada, murió una persona del dengue. Estamos ya a pocas horas de la noche buena, pero los ciudadanos tienen que mantener esta medida de prevención. Bueno, así es como sistema de salud. Estamos muy, muy preocupados porque nuestra población no está respondiendo como queremos a ese llamado. Continuamos con índice de infestación de 5.7% de nuestras comunidades. Y esto significa que cuando nuestros compañeros de control de vectores van a la comunidad, de 100 casas que ellos revisan 5 y más de 5 tienen criaderos y eso es muy alto. Y nosotros, eso es nuestra realidad. Y lo otro es que pues ya tenemos, como lo dijiste, un fallecimiento el fin de semana pasado de una persona, una mujer que deja en orfandada unos niños. Y eso es, nuestra población debe saberlo. Y debemos, sabemos que estamos muy ocupados en esta época, haciendo nuestra comida para compartir en familia, haciendo reuniones familiares. Pero dentro de esas reuniones familiares también debe ser una prioridad revisar nuestros hogares y eliminar criaderos. Sigue lloviendo, todavía encontramos. Y es la época donde la gente saca al patio los juguetes, saca al patio las cosas que... Ahí la dejo aquí uno, dos días que caiga el agua a cualquiera, cualquier cosa que deje en el patio que contenga agua. Ahí el mosquito puede hacer un criadero y tener estas realidades. Y es muy triste saber que el criadero está en mi casa y haya muerto algún vecino en la proximidad. Entonces tenemos que sentirnos responsables y revisar nuestros hogares porque están llegando los casos. Tenemos más de 500 casos ya positivos en San Miguelito. ¿Y qué hacemos? Este año se alargó la temporada de invierno. Ajá, o sea, sigue lloviendo y la gente tiene que responder a revisar canales de agua, a revisar dentro de las casas, a revisar a veces unas plantas que se ponen viejas. Ahí se hace un pozo de agua arriba y ahí podemos tener criadero. Y lamentamos decirle a nuestra población, hoy quisiéramos decir que todo está bonito y que todo está bien, pero lamentamos decir que este año tenemos tres muertes por dengue hemorrágica y para nosotros eso como sistema de salud es muy difícil. Y solo con un personal en los centros de salud, en los hospitales, no podemos. Necesitamos ese apoyo de la población que tiene que hacerse responsable en este momento. Licenciado, el tema de las bombitas, ¿hay una sanción para los padres que permitan que sus hijos manipulen juegos pirotécnicos? Bueno, esa es la parte administrativa del problema del manejo de la pirotecnia. La otra parte es que tenemos que hacer que los padres tomen el rol y su responsabilidad de cuidar a los niños. Los niños no deben usar pero ni cebollita, nada. Y es muy triste un niño quemado, es muy, muy triste un niño que le estás quitando parte de su alegría con una quemadura. Y hay que pensar en accidente. Lo que pasa es que queremos nada más pensar en fiesta, ponerle al niño la última marca y la última combinación, pero los niños no necesitan eso, los niños necesitan guía, supervisión y acompañamiento. Y sobre todo en esta época donde se pone en moda y la gente pues se quiere ganar un par de realitos vendiendo esto, pero nosotros no necesitamos estas cosas para hacer una fiesta divertida. Si llega un niño con quemaduras debido a algún tipo de juegos artificiales, ¿se notifica la autoridad competente? Se hace una notificación obligatoria y los padres van a hacer, se les da un seguimiento, pero la verdad es que el llamado es a que esto no ocurra. Y nosotros como salud tenemos, la meta nuestra es muy exigente y sería cero niños quemados por pirotecnia en nuestro país este año. Y eso necesitamos el apoyo de la gente. Estas son las recomendaciones de la licenciada Yanina Rodríguez, jefa de docencia de la región de salud de San Miguelito. Retorno a los estudios principales de Next Noticias. Linda Abram y estas son imágenes de Carlos Figueral. ¡Gracias!